En verdad es un informe de varios datos de ejecución presupuestal y gestión del Estado que se basa en un índice que salió a fines del año pasado. Es un índice global que se creó para determinar qué tanto riesgo tenían los 193 países que se estudiaron frente a desastres naturales. 193 países, qué tanto riesgo tenían frente a un desastre natural. Y el Perú está en el puesto 13. 13. Donde no es el mejor, sino es de lo... Mientras más arriba en el ranking estás, peor estás. Peor estás. Ahora nosotros tenemos en estudio, si le damos la bienvenida a José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Bienvenido a Exitosa. Muchas gracias. Muy bien, nosotros nos encontramos en el número 15 de un ranking de 193. Pero no estamos en buen lugar, estamos en pésimo lugar. Somos uno de los peores países en prevención de desastres, ¿no? Somos uno de los países más inseguros, los más expuestos, lo que menos hemos hecho para evitar lo que estamos viendo ahora. Lo que hemos visto con las inundaciones, lo que hemos visto con la pandemia, lo que nos ha pasado, factura todos los años y no aprendemos. José Ignacio Beteta es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y ellos han hecho un estudio. Porque esto tiene que ver de cómo gastamos el dinero, ¿no? ¿Por qué nos va tan mal? ¿Por qué seguimos escuchando? Yo venía hablando con él sobre esto de que le estamos dando el dinero a gente que no está capacitada, que no gasta bien, que se va a la corrupción. Miles de veces vemos que la ejecución de los presupuestos es muy pobre. Y te ponía el ejemplo de que escuchaba recientemente a la Presidenta de la República y al Premier diciendo que los municipios tienen toda la plata del mundo, o sea, todo el presupuesto abierto para que hagan lo que está a su alcance para evitar que esta tragedia dañe más, ¿no? Pero yo decía, pero si no saben gastar, si no tienen técnicos, si recién están sentados, si los planes ni lo conocen, entonces ¿de qué sirve que tengan la caja abierta? ¿De qué sirve? Una muy buena pregunta y gracias por la invitación. Creo que nuestros televidentes y oyentes tienen que entender algo muy sencillo, muy básico, ¿no? Lo primero es, el funcionario del Estado usa el dinero que no es suyo, usa un dinero de otros para otros. Es decir, ni siquiera lo usa para sí mismo, para su bienestar, sino usa el dinero que le dan de los impuestos, que no es suyo, no le costó, no es su trabajo, es de otros. Y lo usa en otra gente, que no conoce además, porque evidentemente los alcaldes, los ministros, los viceministros, cuando vienen un presupuesto, un nombre, un monto de dinero, ahí ven un papel y dicen proyecto de descolmatación del río tal en Tumbes, no conocen si Juan, María, Pedro, que viven en ese caserío van a morir o no. Entonces, el primer tema que tenemos que entender es que el Estado peruano y los estados en general tienen los mayores desincentivos para usar bien la plata porque no es su plata y no la usan en ellos. Y eso ya lo decía un economista hace muchos años. Sabiendo eso, siendo conscientes de eso, los ciudadanos tenemos que ser mucho más vigilantes, tenemos que comprometernos más con esta información que tú estás dando. Este informe que hicimos, en verdad es un informe de varios datos de ejecución presupuestal y gestión del Estado que se basa en un índice que salió a fines del año pasado. Es un índice global que se creó para determinar qué tanto riesgo tenían los 193 países que se estudiaron frente a desastres naturales. 193 países, qué tanto riesgo tenían frente a un desastre natural. Y el Perú está en el puesto 13. 13. Donde no es el mejor, sino es de lo... Mientras más arriba en el ranking estás, peor estás. Peor estás. Y además teniendo nosotros varias vulnerabilidades. Es decir, no solamente tenemos el fenómeno del niño, tenemos el fenómeno costero, tenemos los friajes, tenemos... Tenemos terremotos, huaycos, el nombre del niño, la niña, tenemos heladas, tenemos friajes, tenemos como para regalar. Por la riqueza, evidentemente... Por la riqueza, por la biodiversidad, por los microclimas, ¿no? Todo don, ¿no es cierto? Tiene sus consecuencias, su responsabilidad. Bueno, ese índice lo que dice es, mira, exposición a desastres naturales. Estamos, pero, muy arriba. Tenemos mucha exposición. Capacidad de gestión, muy abajo. Muy abajo. Es decir, capacidad de ejecutar presupuesto de actividad política. Capacidad de adaptación de la población. Ese es otro indicador que tenía el índice. Ahí también estamos mal. ¿Eso qué significa? Es un tema del que nadie está hablando. Todos le estamos dando con palo al Estado, lo cual está muy bien. Siempre hay que vigilar al Estado. Pero nadie está hablando de la cantidad de vendedores de terrenos ilegales, mafias de terrenos, invasiones que hay en zonas de torrenteras y de cauces, que son zonas de huaycos y que son zonas de riesgo. Y las autoridades ahí tienen dos temas. Uno es el candidato viene cada cuatro o cinco años y regala terrenos. Pero ¿te das cuenta que todo termina en la política? Exactamente. Porque el alcalde es un político que ofrece y después por los votos les regala los terrenos y se los formaliza. Y cuando ya está en la autoridad, ya es una autoridad porque ya regaló terrenos, trafica otros terrenos porque se pone a vender terrenos o ya no puede hacer cumplir la ley. Viene Defensa Civil, viene Indés y le dice, oye, tienes que sacar este caserío de acá porque no pueden habitar acá. O sea, el candidato, el que era candidato y ahora alcalde, se hace pues, no sé, se muere de miedo, no hace cumplir la ley. Se hace el tonto. Entonces ahí tenemos ya no solamente un tema presupuestal de ejecución, que como bien dices, la plata está ahí y nadie tiene el incentivo correcto para usarla, sino también tienes un tema que tenemos que empezar a hablar, lo que es planificación urbana. Porque ha faltado ordenamiento territorial, ha faltado planificación urbana, ha faltado hacer cumplir la ley frente a todas estas invasiones en las cuales no solamente hay gente pobre, no se confundan, hay gente pobre que no tiene dónde vivir, es verdad, pero hay mafias ilegales, hay traficantes de tierras y se quedan ahí y ya está. Ya, tú me decías que es muy necesario poner el foco a la ejecución de los presupuestos, por supuesto, y lo vamos a hablar, la falta de técnicos que tenemos, por qué tenemos falta de técnico, pero también me ha llamado la atención la ciudadanía. La ciudadanía no tiene ganas de fiscalizar. Yo tengo la idea que tiene ganas de creer en lo que ellos creen que es verdad. Están cansados, están hartos de que se les mienta, están superados por la realidad. De verdad nos ha pasado de todo. Mira, todos los presidentes que tenemos encauzados por la justicia. ¿Ya se perdió la esperanza? Bueno, hay de todo. Yo creo que hay ciudadanos que están, evidentemente, saturados de política. Ya no quieren saber nada de la política. Yo entiendo que sea así, pero lamentablemente, en la política es como la ley de los gases. Si no entra uno, ¿no es cierto? Si no sale uno, entra otro. Entonces, si tú no participas en política, otro va a participar y probablemente no tenga tus ideas o tenga las ideas incorrectas. Hay saturación. Pero también, Karina, tenga en cuenta esto. Vivimos en un país informal hasta la médula. Es decir, el mismo Estado es informal. Es un Estado en el cual tú vas al Ministerio y no hay papel higiénico en el baño. ¿Entiendes? El portero tiene la puerta mal lograda, no tiene la chape de la llave. Y es un Ministerio que tiene un presupuesto de 20 mil millones de soles y no tiene papel higiénico en el baño. No, hay más, ¿no? O se contrata al amante o se le cae el techo a una congresista. Exactamente. Entonces, es un país informal donde el 75% de peruanos no pagan impuesto por trabajo, no pagan impuesto a la renta. El 60% del IGB, que tú dirás, bueno, sí, todos los peruanos pagamos IGB. No, 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 no. Menos de 700 empresas pagan el 60% del IGB comprando grandes máquinas, comprando grandes equipos para sectores industriales grandes. O sea, SUNAT recauda la mayor cantidad de dinero de 1.000, 1.200 empresas. El 80% del impuesto a la renta, el 60% del IGB. Los peruanos somos informales por naturaleza. Entonces, nos la hemos arreglado solo. Nadie nos dio nada. Nadie nos dio seguridad, nadie nos dio agua, nadie nos dio luz, nadie nos dio educación, nadie nos dio salud. Ni en Lima, ni a los formales, porque tú eres formal y tú tienes tu seguro privado. Porque si te vas a salud o te vas a un hospital del MinSA, te mueres dos veces. Ah, sí, dos veces me muero. Y por eso también la idiosincrasia de que me vino la pandemia, nadie me dio la mano, los presidentes, el presidente se vacunó como cinco veces en mi cara mientras yo no tenía nada. Me botaron de mi alquiler, tuve que salir a vender lo que sea en medio de la pandemia con miedo. Me quedé en la calle y fui a invadir, pues. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, bueno, por acá bajaba el huaico, pero el del costado tiene 30 años. Ah, bueno, yo me pongo acá, pues. Me pongo un poquito más lejos, ¿no? Un poquito más lejos. Claro. Y a ver que venga, pues, el alcalde. Nunca vino. Ahí viene otra vez, volvemos a la ejecución presupuestal. ¿Cuántos proyectos exitosos de vivienda en los últimos años ha generado el Perú, el Estado? No ha tenido. Los proyectos exitosos de vivienda que ha tenido el Estado han sido los proyectos de mi vivienda que se han enfocado en zonas residenciales, viviendas sociales, edificios, departamentos. Pero no han habido proyectos estatales de residencias y viviendas rurales en zonas periféricas. No han habido proyectos exitosos. Ahí lo que falta, y con esto termino este comentario, falta mucha, mucha unidad, muchas alianzas entre el Estado y las urbanizadoras privadas. Estas empresas que ya urbanizan zonas deberían agarrar proyectos en alianza público-privada con el Estado, que el Estado pague eso, obviamente a un precio adecuado y justo, y que las empresas privadas urbanicen zonas formales que al final terminan siendo más baratas, más seguras y le cuestan menos a los contribuyentes. Claro, porque tú me dices, mi vivienda, eso es para clase media, media baja, pero los pobres, los pobres extremos que a veces comen y a veces no, ¿qué hacen? Tienen el programa Techo Propio, ¿no es cierto?, que solamente también agarra una banda que termina siendo urbana o periurbana. Así es. Pero en zonas rurales no hay, o sea, han agarrado lo más fácil, la vivienda social urbana y periurbana, que está muy bien, no tiene nada de malo, son buenas iniciativas y programas de vivienda. Pero falta. Pero falta el siguiente paso a zonas más rurales, en donde no podemos, pues, tener caceríos en el precipicio. No, pero si lo tenemos aquí nada más en Lomo de Corvina, un terremoto y se hunde todo eso, y lo tienen en la cara, en las narices, gobierno tras gobierno. Pero regresemos a las inundaciones, ya que lo tenemos dándonos una cachetada, pues, en este momento, ¿qué hacemos cuando se les dice ejecuten? Y vamos a rebuscar, yo estoy absolutamente segura que si me pongo a rebuscar, ¿cuántos técnicos preparados, geólogos, especialistas en hidrología, y todo lo que tienen que ver con la ingeniería, que tiene que ver con las lluvias y todo esto, meteorólogos y todo esto, hay en las principales, no en todas, en las principales municipalidades, encontramos muy pocos. Sí, es muy cierto que evidentemente existe una falta de capacidades técnicas en los funcionarios de las municipalidades, gobiernos regionales y ministerios también, aunque ya ahí hay gente más capaz. Pero eso es muy cierto. Y tú lo dijiste al inicio. Cuando tú ves las planillas, las consultorías de las municipalidades, no está el técnico profesional, esté el amigo, el primo, el sindicalista que te ayudó, el del FENATEP, o el que estuvo en Moquegua contigo, ahora que hablas del presidente, expresidente moqueguano. Entonces, si tú no contratas al técnico adecuado y contratas al amigo político o el familiar que te ayudó en tu campaña, ya está, o sea, el resultado es este, número uno. Pero también hay otro elemento que hay que tomar muy en cuenta y es la burocracia. Hay funcionarios públicos que sí quieren hacer bien las cosas, que tienen las capacidades, y están esperando cómo hacerlo. Y para firmar una orden, un papel... Se mueren de miedo ahora. Se mueren de miedo, viene el otro y le dice, eso no pasa por mí, pasa por el área legal número uno. ¿Y qué se hace? Ayer el gobernador regional de ICA suplicaba, aquí en Exitosa, en este programa, que el decreto de urgencia que había expedido la presidenta de la República, se extendiera a ICA para poder firmar, porque no querían firmar sus funcionarios. Claro. Y ¿sabes qué pasa con eso? Que imagínate que el gobernador sale en la televisión, te voy a contar la historia, ¿no? Está en la televisión y en el Ministerio X están viendo al gobernador y los funcionarios lo están viendo y están pensando, ¿es expedientes para sacarlo así de rápido? Tiene que pasar por esa área, esa no es mi área. Y ya está. Y el otro que está viendo la tele dice, bueno, sí, pero que me manden el oficio del área de allá, porque él me tiene que mandar un oficio primero. No, no, es que eso lo tiene que hacer... No, es que el ministro está de allá. Pero y los muertos, el agua y el barro y todo, que se necesita ahorita. El Estado usa el dinero de otros para otros y el Estado está hecho de funcionarios públicos que son seres humanos, que antes de poner una firma van a pensar en el proceso administrativo que le van a abrir, en si hicieron todo el proceso administrativo de la manera correcta. Entonces, sí entiendo, van a pensar en su seguridad antes del muerto por el huaico. Por supuesto. Ah, pero por supuesto. Los muertos de los huaicos no tienen nombre. El funcionario que está sentado en su banca, ese está pensando en su sanción administrativa y en que luego la OSI, o sea, el órgano de control interno, le va a meter un proceso por 15 años, porque hasta 15 años te pueden perseguir. ¿Y qué se hace? Se desburocratiza el Estado simplificando, número uno, desde adelante para atrás. Te explico esto de esta manera. Ya, pero se hizo todo esto porque teníamos una sarta de rateros y solamente hay que ver a los presidentes de la República. Es que hubo un error en el concepto. Fíjate, un ejemplo muy sencillo. Yo, tampoco es el agua tibia, no estamos descubriendo aquí la pólvora ni somos Einstein, pero si tú tienes un hijo que mete la mano en el enchufe y se electrocuta, ¿no es cierto? No lo va a volver a hacer. Y tú puedes decir, no puede ser que meta la mano al dedo. Voy a poner 14 tablas, una pared, un muro, 10 perros para que no lo haga. No puedes hacerlo, porque si no, tu hijo ya ni siquiera camina, porque le llenaste de barreras. No, o lo muerde el perro. Lo que hay que hacer con los funcionarios del Estado es dejarlos que trabajen más ex-ante, esa es la palabra, antes de. Pero, si cometen un error, que sepan que el ex post, lo que viene después, va a ser una sacada de madre que no la van a ver. Y, número dos, tienes que pagarle mejor. Porque si tú le pagas mejor al funcionario... Va a cuidar el trabajo. Va a cuidar el trabajo y va a decir, mira, yo puedo hacer esto, cumplí la ley, gano una buena plata, no necesito coimear. No necesito andar pensando en la coima del otro. Si el otro quiere coimear, yo no quiero coimear. Pero es poner las barreras antes, que es lo que hemos hecho en el Perú. Hemos puesto barreras antes, regulaciones antes. Nadie puede hacer nada. Si las pones después, o sea, si pones más la fuerza en la sanción, en esa culpa, no en la sentencia, que en las barreras burocráticas previas, van a haber muchos funcionarios que van a decir, ok, me preocupo por hacer bien las cosas, porque sé que después me cae palo. Pero puedo trabajar y puedo hacer bien las cosas. Ahora estamos por los dos lados. ¿Quién cambia todo esto? Porque en realidad hay tanto que cambiar en nuestro país. Hay que cambiar la manera de mirar la ciudad. Hay que planificar, porque estamos desordenados. Hay que cambiar lo que tú dices, bajarnos las barreras burocráticas sin dejar de mirar la corrupción. Hay que cambiar de todo en nuestro país. Hay que comenzar por algo, pero parece que estamos atascados en un hueco, en un hueco con barro, con tierra, que nos opciona. Y de años, y de años. Hay gente que dice, no, esto del Congreso es un desastre, pero el anterior también decía que era un desastre, el anterior también decía que era un desastre. Mira, en un país como el nuestro en este momento necesitamos estabilidad. La gente va a decir, no, mira, le adelanto elecciones, que se vayan todos, que se vayan todos, perdón. Necesitamos estabilidad y que haya un poco de orden y trabajo, un poco de orden. Si las elecciones son del 2025, 2024, 2026, a mí personalmente me da igual. Necesitamos estabilidad. Y lo otro es una oferta política mucho más profesional, motivada a trabajar por el ciudadano, pero un votante mucho más informado. O sea, tenemos que desde las campañas de televisión, en comunicación, en prensa, en redes sociales, enseñarle al peruano, al pobre, al rico, al clase media, al niño, al joven, al viejo, que él es el que puso ese congresista ahí. Él es el que puso ese alcalde que es un paisano y que es un ladrón. ¿Qué se queja después de los limeñitos y de la confié? ¿Me entiendes? O sea, acá hay una narrativa de que el culpable está por allá. Pero espérate, ¿quién votó por él? Exitosa. Ah, no, yo voté por él, pero eso sí no lo asumo. Entonces, vamos empezando a cargar a la ciudadanía un poco de responsabilidad, no solamente por el tema de las inundaciones, que además hay mucha gente ayudando mucho y eso es muy bueno, hay que motivar la ayuda entre los peruanos, pero hay que cargar, digamos, la responsabilidad de tú no quieres que haya políticos malos, bueno, vota bien, involúcrate bien en la política. No me digas, pues, que vas a estar preocupado por tu Instagram y tus redes sociales, bueno, pues... Claro, y hay que tener en cuenta que esto nos tiene que llamar a la reflexión porque son números duros, ¿no? De 120... ¿cuántos países? De 193 países, somos el número 13, 13 en vulnerabilidad. Es decir, no estamos preparados. Y fíjate que Chile ha tenido terremotos más fuertes y está en el 39-40. Está mejor. Ecuador ha tenido inundaciones y temas fluviales Un poquito más y nos ganamos el primer lugar como muertos en la pandemia. Y está mejor. Es decir, hay países latinoamericanos, todos lo hacen mejor que nosotros. Y no nos falta plata, no nos faltan recursos. Lo que nos falta en verdad es esto que tú mencionas, tener políticos funcionarios que puedan hacer las cosas y los peruanos que ya empecemos a no hacernos las víctimas por todos lados, no hacernos responsables de nuestros actos. Tenemos que reflexionar. Muchas gracias a José Ignacio Beteta. Él es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Él es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú.